¡Hola! Os doy la bienvenida a otra clase de español en español. Durante la clase de hoy os voy a enseñar falsos amigos en español. ¿Y qué son los falsos amigos? Pues son palabras que se escriben igual o de manera muy similar, pero tienen totalmente otro significado en polaco. Existen muchísimos falsos amigos en español y polaco. Yo conozco más de 100. Y hoy os voy a mostrar 10 falsos amigos que os van a sorprender y os harán morir de la risa. Me llamo Elisa Peña, soy española y desde hace más de 10 años enseño español a polacos. En este canal comparto mis conocimientos sobre la lengua, curiosidades y cultura española. Así que si queréis aprender español conmigo, recordad suscribiros a mi canal. Vale la pena suscribirse a mi canal porque cada semana subo nuevos vídeos muy interesantes. ¡Empezamos! Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brindan la vida y que nos hace tan felices. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz. ¡Ok! ¡Empezamos con el falso amigo número uno! ¡Hola! ¡Hola! Todos sabemos que es el diminutivo del nombre Alexandra. ¿Pero sabíais que en español significa fala? Además, esta palabra se pronuncia como en español hola. Imaginad qué gracioso cuando mi amiga hola viajó a Alicante con su familia y en la tienda ellos la llamaban hola, hola, y los amables españoles respondían hola, hola. ¿Y sabíais que en español también existe el nombre Alexandra? Se dice Alejandra y su diminutivo es Alex. Número dos. Secator. ¿Sabíais que en español existe la palabra secador? Pero su significado es totalmente otro. Su charca. ¿Y cómo se dice secador en español? Tijeras de podar. Número tres. Cura. ¿Sabéis que significa la palabra española cura? ¡Cxons! Ese falso amigo me sorprendió mucho. ¿Y cómo se dice cura en español? La gallina. Número cuatro. Complement. Aquí también tenemos un falso amigo, ya que en español complemento no es una palabra bonita que se le dice a una persona, sino un accesorio, como un collar, pendientes, bufanda. Complemento. Complement se traduce en español como piropo. Número cinco. Facet. Tenemos en español una palabra muy similar. Faceta. Se pronuncia un poco diferente, pero su significado en polaco te sorprenderá. Aspect. Facet. Facet. Facet en español se dice hombre. Número seis. Grat. Ya estamos casi en invierno y en España en esta época cae mucho granizo. Grat. Y también hace mucho frío. Más o menos unos cuatro grados. Las palabras grad y grado son prácticamente idénticas, pero su significado es muy diferente. Grado en polaco significa stopien. Y grad en español se dice granizo. Número siete. Conductor. En español, conductor se dice el revisor, porque el conductor es el que conduce el autobús. Kierowtza. Número ocho. Balón. Pues no. Balón no es balón en español, porque balón significa en polaco piuka. Y balón se dice en español el globo. Un globo, dos globos, tres globos. La luna es un globo que se me escapó. Número nueve. Chiste. La versión española se escribe un poco diferente, pero se pronuncia casi de la misma manera. Chiste. Pero también su significado es diferente. Chiste en polaco significa kawau. Y chiste en español se dice limpio. Y el número diez es el más gracioso y el más difícil de decir para los polacos. Kurwa. Sí, existe un falso amigo para la palabra kurwa. Y digo que es muy difícil para los polacos porque tienen que decir una palabrota cada vez que quieren decir en español zakren. Yo misma, en mi primer día en Polonia, viajando en coche con mi amigo y su familia, comenté en español. En esta carretera hay muchas curvas, ¿no? Y sorpresa, sorpresa, tengo un falso amigo más que os voy a enseñar el día de hoy. Skupiatsche. Sí, el verbo skupiatsche tiene un falso amigo en español. La palabra en español suena de forma muy similar. Escupir. Skupiatsche. Escupir. Pero, ¿qué significa escupir? Ve pluvat. En español, skupiatsche se dice concentrarse. Bien, hoy hemos aprendido diez falsos amigos en español y en polaco. Como he dicho antes, yo conozco más de cien. Y seguro que vosotros también conocéis alguno que no he dicho durante esta clase. Si conocéis algún falso amigo que no he dicho hoy, escribidlo en los comentarios. Si os ha gustado el video de hoy, dadme un me gusta y suscribiros a mi canal porque cada semana subo nuevos videos muy interesantes. También os invito a mi Facebook e Instagram porque cada día subo nuevos posts en español. Adiós. 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 Adiós.